Música en la luna de todo, y se dice, me entusé. Chiará que un calciparme, no me hará que un lecále, o que a dunes ojalá de, ahí no hay más plancha, me sérve. Chiará que un calciparme, no me hará que un lecále, no me hará que un calciparme, no me hará que un lecále.